Un presidente honrado, un presidente que nos anuncia todo en esta semana el peaje sombra resuelto. ¿Qué dice usted? Bueno, ese es el mejor ejemplo. Mire, teníamos 17 años, 18 años con ese contrato. Y le quedaban todavía el contrato alrededor de 18 años más. Un contrato en el cual el gobierno dominicano iba a tener que pagar cerca de 2 mil millones de dólares de peaje sombra hasta la culminación del mismo. ¿Qué hizo el presidente de la República? Desde el primer momento anunció y dijo, este 27 de febrero, cuando hizo el reporte, su mandato, su primer año, que el peaje sombra iba a culminar. Y muchos lo pusieron en duda, lo cuestionaron y dijeron que eso no era posible, que no era posible y que inclusive iba a llevar al país y al gobierno a un proceso judicial que iba a resultar perjudicado el país. Todo lo contrario, don Guillermo. Ha demostrado cómo durante un proceso de meses ha podido negociar y sentarse de frente con esta empresa y decir, miren, este contrato es insostenible, tiene que culminar. Y yo que fui actor en algunos momentos de esa negociación, pude vivir de primera mano. Como el presidente fue firme con esa empresa y decirle, miren, señores, nosotros queremos mantener la seguridad jurídica en la República Dominicana. No queremos lesionar las inversiones en el país. Sin embargo, contratos de este tipo lesionan el interés nacional y tenemos que nosotros proteger el país, además de las finanzas públicas. Por lo cual hay que buscar una solución definitiva al mismo. ¿Quiénes son los responsables de ese contrato? De la firma de ese contrato. Mire, yo quiero aclarar algo aquí. El contrato se firmó del gobierno del presidente Hipólito Mejía por el ministro de la República en aquel momento, Miguel Vargas Maldonado. Ahora, yo quiero aclarar que en el gobierno de Leonel Fernández, que eso nadie lo ha comentado, es donde se inserta la cláusula del ingreso mínimo garantizado o peaje sombra. Es ahí donde comienza a lesionarse de manera grave el interés público del país, ya que a través de una adenda que se le hace al contrato original, se le inserta esa cláusula con la finalidad de beneficiar a la empresa que operaba o que opera la autopista, de que en caso de que no pasasen los 30.000 vehículos que supuestamente debían pasar por la autopista, tenía que le pagarse el Estado Dominicano un peaje sombra por cada vehículo no transcurrido. Al día de hoy, 17 años después de la construcción de esa autopista, solamente pasan, don Guillermo, 7.000 vehículos. Es decir, faltando 23.000 vehículos a la estimación que se hicieron de manera irregular, sin haber estudiado, sin haber hecho los estudios del lugar, y eso es lo que le ha puesto fin al presidente Luis Abinader después de 17 años, que ningún gobierno decidió, o sea, tanto los gobiernos de Leonel Fernández como el gobierno de Daniel Medina, nunca le puso la mano, ni hubo intención de renegociar o mejorar las condiciones de ese contrato para el beneficio del país. Estamos...